Pues como muchos sabréis estamos a final de mes y todos los meses siempre damos el resultado del mega sorteo que lanzamos el mes anterior, no te preocupes porque este mes también va a haber un mega sorteo y más adelante te voy a decir las condiciones que tienes que hacer si quieres participar, pero por favor si te gusta este vídeo y quieres más sorteos de este estilo, por favor deja un like y suscríbete si no lo estás y quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, para la gente que es nueva en este canal y no lo sabe, todos los meses lanzamos un mega sorteo, que condiciones tienes que cumplir si quieres participar en este mega sorteo ya que todo el mundo puede participar, como muchos sabréis yo subo vídeo diario, si el mes tiene 30 días ese mes habré subido 30 vídeos, si ese mes tiene 31 días tendrá 31 vídeos. La única condición para participar en estos sorteos es ver todos los vídeos, dejar un like, suscribirse si no lo estás y comentar algo en esos vídeos, por ejemplo en el sorteo anterior la condición era en que bajaras a los comentarios y me comentaras que te gustaría ver en un futuro en este canal, ya sean tutoriales, ya sean blogs, ya sean tips, sea lo que sea. También os digo que podéis comentar más de una vez en cada vídeo siempre y cuando el comentario sea diferente, está claro que en cuantos más vídeos comentes muchas más posibilidades tienes de ganar y te preguntarás, bien, ¿cómo es el reparto de los seguidores? En total vamos a tener unos cuantos ganadores donde se van a repartir en total 100.000 seguidores, 10 personas se van a llevar 1.000 seguidores en Instagram, 1 persona se llevará 10.000, 2 personas se llevan la cifra de 20.000 y un super ganador que se lleva 40.000 seguidores. Si por un casual ha salido elegido con el de los 1.000 seguidores y luego vuelves a salir en el de los 10.000 también vale, o sea que por eso te digo que cuanto más comentes en comentarios diferentes y en más vídeos, mucho mejor. Lo que vamos a hacer es pasar al ordenador y para la gente nueva que no sepa cómo suele hacer estos sorteos te voy a explicar un poquito la temática. Una vez que estamos en el ordenador quiero que veáis que yo utilizo siempre esta página que sortea dos, que la verdad que si te dedicas a YouTube y sueles hacer sorteos en tus vídeos es una página muy buena para sacar ganadores de los comentarios. Lo puedes filtrar por distintas formas, incluso poner más de un ganador, pero ¿cómo saco yo los ganadores de estos vídeos? Si son 30 vídeos. Bien, pues quiero que veáis que este es mi canal y el último sorteo es este vídeo que tenemos por aquí. Entonces tenemos todos estos vídeos por delante para poder participar. ¿Cómo saco el ganador? Pues este vídeo que es el primero que subo después del último sorteo es el vídeo número 1. Este el 2, este el 3, este el 4, así sucesivamente. Lo que tengo puesto es una ruleta con los números. Vamos a girar la ruleta y el número que toque vamos a elegir los primeros, o sea, la primera tanda de ganadores de ese vídeo. ¿Que toca el vídeo número 2? Bueno, pues de ese vídeo sacamos primero los 10 ganadores de 1000 seguidores. Luego volveremos a girar y del vídeo que toque en ese momento sacaremos el ganador de 10.000. Así sucesivamente hasta repartir todos los premios. Así que bueno, como te he dicho, el vídeo de abajo, este de aquí, es el vídeo número 1. Así que lo único que vamos a hacer es venir aquí y girar la ruleta. Vamos a pinchar en la ruleta, vamos a esperar a ver en qué vídeo toca, vamos a contarles desde abajo. Por supuesto, parece ser que va a ser un vídeo cercano, va a ser el número 6 o el número 5. ¿Me atrevería a decir que es el 5? Correcto, es el vídeo número 5. Vale, pues lo que vamos a hacer es desde aquí abajo, si este es el 1, vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a sacar 10 ganadores que se van a llevar 1000 seguidores en Instagram. Tenemos preparado por aquí el vídeo, lo único que voy a hacer es copiar la URL y vamos a ir a la página del sorteo. Lo pegaremos por aquí y le daremos a cargar comentarios. Como te he dicho, puedes tener un montón de opciones, pero yo voy a poner número de premios 10 y número de suplentes 20 en caso de que alguno no cumpla las condiciones. Vamos a pinchar en elegir ganador y vamos a ver quiénes son las personas. Como veréis, esta persona de aquí lo acaba de cumplir, esta persona de aquí, esta persona de aquí también, esta persona también. Y voy a echar un vistazo para ver si aquí se encuentran los 10 ganadores. Perfecto, he revisado y sí, están los 10 ganadores dentro del sorteo, así que yo os voy a escribir, o sea, os voy a responder a ese comentario. Esta semana os responderé a todos. ¿Cómo me vais a juntar vuestra cuenta de Instagram? Y esto lo digo para la gente que participe nueva. Bien, en el momento en el que recibas el comentario mío, diciéndote las condiciones que tienes que hacer en plan, me tienes que pasar captura de Instagram, a un correo y cositas así. Pero bueno, yo te voy a responder al comentario. Para poder solicitar los seguidores tienes 48 horas para solicitarlos desde que te llega el comentario, desde el momento en el que te comento. ¿Cuándo te voy a comentar? A lo largo de esta semana te voy a comentar. No te preocupes, no será hoy ni será mañana, pero te voy a comentar. Y en el momento en el que recibas el comentario, a partir de ahí cuentan 48 horas. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es volver a girar la ruleta para ver quién es el ganador de los 10.000 seguidores. Y te sigo diciendo que espérate un poquito porque después vamos a lanzar el nuevo ganador. Veremos que el vídeo es el número 28. Y contando por aquí, el 28 es este vídeo de aquí. Vamos a abrirle para copiar la URL. Vamos a ir al apartado de sortea 2, vamos a ir al apartado de YouTube y vamos a pegar el enlace por aquí. Cargamos los comentarios, número de ganador 1, número de suplente es 10. Vamos a pinchar en elegir ganador a ver qué persona se lleva los 10.000 seguidores. Como veréis, la flama, bueno, pues se va a llevar estos 10.000 seguidores. Así que bueno, vamos a pegar por aquí el comentario para tenerlo yo aparte y poderte responder. Vamos a volver a girar para sacar los dos ganadores de 20.000 seguidores. Vamos a esperar a que gire la ruleta y parece ser que es el vídeo número 22. ¿Va a ser el 22? Sí, vale, perfecto. Pues vamos a contar 22 vídeos. Y el número 22 es este vídeo de aquí. Así que lo que vamos a hacer, mismo procedimiento. Voy a copiar la URL, cargaremos los comentarios por aquí, número de premios 2. Vamos a pinchar en elegir ganador para ver qué personas salen. Y veremos que tenemos una persona que ha ganado por aquí. Vamos a copiar el comentario y esta persona por aquí que se va a llevar también los 20.000 seguidores. Y ahora sí que sí, solamente queda un super ganador que se va a llevar 40.000 seguidores. Así que vamos a girar la ruleta y vamos a ver de qué vídeo toca. Veremos que va a ser el vídeo número 24. Pues fijaos que el anterior ha sido el vídeo 23. Pues vamos a ir al 24 que es este de aquí. De aquí va a haber un super ganador que se va a llevar 40.000 seguidores. Lo mismo, número de premios 1, número de suplentes 10. Vamos a pinchar en elegir ganador y qué persona se ha llevado 40.000 seguidores. En esta ocasión se llama Novato y pone me gustaría ver un vídeo sobre canje de TikTok. Vale, perfecto. Vamos a copiar tu número por aquí. Y lo que te he dicho antes, lo que voy a hacer es responderos a lo largo de esta semana. Y desde el momento en el que recibes el comentario, cuenta 48 horas. Pasadas esas 48 horas ya no puedes solicitar el premio. Así que sé rápido. Muy bien, ¿cuál es el nuevo sorteo? Porque le vamos a lanzar ya. Por desgracia, este nuevo mes no va a haber tantos ganadores. Va a haber solamente 50.000 seguidores que se van a repartir en distintos ganadores. Y os explico por qué. Porque a nosotros el hecho de mandar seguidores nos cuesta dinero. Y este mes tenemos que estar ahorrando para hacer unas cosas. Por eso hemos bajado un poquito la cifra. Pero no te preocupes que un próximo mes, pues igual de ser 100.000, es de 200.000 seguidores el sorteo. ¿Cuántos ganadores van a haber? Va a haber 10 ganadores que se van a llevar 1.000 seguidores. Va a haber 2 ganadores que se van a llevar 10.000 seguidores. Y va a haber un super ganador que se va a llevar 20.000 seguidores en Instagram. ¿Qué condición tienes que hacer para participar? Pues ya te lo he dicho antes. Vas a tener que ver todos los vídeos que subo a lo largo del mes. Dejar un like en todos y suscribirte a este canal. Y la temática va a ser la misma. Vas a bajar a los comentarios. Y me gustaría que me comentaras algo que te gustaría ver en un futuro. Ya sea un tutorial, ya sea un blog, ya sea un vídeo humor. Lo primero que tú quieras o lo que a ti te apeteciera ver en este canal. Porque como dentro de poco va a haber buenos cambios dentro del canal. Esto me va a servir como referencia para intentar complaceros a todos. Así que bueno, tenéis todos estos 30 días para poder participar. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.